No se puede, no se puede ser compositor si no se canta y no se compone el Ponderos Y hemos puesto este Ponderos que ha dado el todo el mundo y que lo cantan todos los peruanos en todas partes Y que suena así ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video